Ana Klemenkova, una bailarina de pole dance no dejó de lado su pasión por la danza después de tener a su bebé Vasily, al contrario, quiso compartir con él una de sus más grandes pasiones. Después de un mes y medio de la llegada de su pequeño volvió a tomar las riendas de su vida, esta vez con su pequeño acompañante que lejos de espantarse, entendió perfectamente que su mamá trataba de comunicarse con el lenguaje que mejor conoce, la danza. Decidió que Vasily fuera parte de sus rutinas de pole dance, pues no tenía a nadie que pudiera cuidar por algunas horas a su bebé, además de que sabía que él la iba a necesitar en cada momento, y más en los primeros meses, cuando la lactancia es una parte determinante de su desarrollo. Ana aprendió a dominar el pole dance aún estando embarazada. Solo se tomó un descanso dos semanas antes del nacimiento de Vasily, por lo que ella afirma que su bebé conoció la pasión de su mamá incluso antes de nacer, e incluso supo cómo se sentía, pues vivía dentro de su cuerpo y compartían sus latidos. Además, la orgullosa mamá dijo que nota que su bebé está contento cuando está a su lado, y también que sus familiares y amistades están fascinados con el resultado de las rutinas que inventó, piensan que es muy tierno y divertido, dijo. Sus impresionantes pasos dejaron a más de uno con la boca abierta por la fuerza que posee en todo su cuerpo, y la delicadeza con la que logra manejar a su pequeño. Con información de Awaita, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.